Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y paisanos de aquí de su canal de historias de la Mixteca? Sí, de la Mixteca poblana para el mundo. Y bueno, en esta ocasión, en este pequeño y corto video, vamos a ver por aquí las calles de nuestro querido Acatlán de Osorio, Puebla, y con la música de fondo de A que si te acuerdas, para ver si tú te acuerdas también, A que si te acuerdas de la autoridad de México, originarios de San Pedro y el Ixtlahuaca. Adelante pues, vamos. Que no somos nada y que ya me olvidaste, que ya ni recuerdas las cosas pasadas de aquel nuestro ayer. Que dices que solo fui un ave de paso, que no dejó huella, que nada te importa, que no sufres nada y que yo no sé qué. A que si te acuerdas de aquellos momentos que pasamos juntos, a que si recuerdas cuantos besos fueron los que te robé. A que si me quieres, aunque tú lo niegues, y así lo pregones, a que si quisieras conmigo de nuevo una vez más volver. Que dicen, que dices, que ya ni mi nombre mencionas por nada. Que solo fui un algo, que por tu camino y de pronto se fue, que no hablas de herida, que estás muy contenta y que yo no sé cuánto. Pero yo comprendo todo lo contrario por tu proceder. A que si te acuerdas de aquellos momentos que pasamos juntos, a que si recuerdas cuantos besos fueron los que te robé. A que si me quieres, aunque tú lo niegues, y así lo pregones. A que si quisieras conmigo de nuevo una vez más volver. A que si te acuerdas de aquellos momentos que pasamos juntos. A que si me quieres, aunque tú lo niegues, y así lo pregones. A que si quisieras conmigo de nuevo una vez más volver. ... C. § Ah Gracias por ver el video.